Bueno, amigos, ya está acabado. Este es el proyecto de hoy. Se llama Unkendama y les voy a enseñar todos los pasos para hacerlo. Saludos. Hola, vamos a hacer un Kendama, que es un juego para los niños y para los jóvenes. Creo que es un proyecto fácil de hacer para todos los niveles y que puede ser un regalo diferente. Tiene tres partes. El cuerpo principal, el palo, el martillo y la bola. Entonces lo voy a hacer en un trozo de rama. Hice unas pruebas, a ver si me sale justo el tamaño para hacer el Kendama. Lo primero que necesito son 16 centímetros para el cuerpo, luego 7 para el martillo y la esfera son 60. ¡Dios! Me pongo en la regla y me dico sin compás, ¿vale? Entonces ajustamos el compás por aquí del principio a los 40. Vamos allá. Como hace bajada podemos hacer escalones e ir probando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Necesitaremos 40, pues 37. Es fácil quitar un poquito. Tienen que estar mirando todo el rato las dimensiones. 8 milímetros de profundidad. Eso lo hacemos un poco a ojo, pero bueno, es lo que tengo. Este es el punto más ancho. Esto es el 40 y de aquí bajamos un poquito. Hasta 37. Esto es el 40. Muy bien. Entonces ahora hay que bajar. Bien. Volvemos. 28. Y luego 3. ¿De acuerdo? Tenemos que marcar esto con nuestra regla. 28. Son las dos últimas líneas. Son las dos últimas líneas. Son las dos últimas líneas. Y estos tres tienen que tener 32 de grueso. De diámetro. Entonces vamos a marcar un 32. Y sacar. Una protuberancia, así que no hay que preocuparse. Un poquito a la parte del lateral. Este lado de aquí lo dejamos para tener la referencia, pero es un anillo Bien, entonces ese anillo era el final de la curva, quito material para acá, para que lo vea, para que se vea mejor. Este anillo es el final de la... de esta curva. Que nos dice el plano que tiene que tener 28 de diámetro mínimo. Que creo que está por aquí. Y serán 32, pues 2 menos igual que será eso. Bien, y ahora, antes de perder la referencia, bajo un poco. Bien. 28. Vamos a marcar 28. Ahora, y comprobamos. Aquí no hacemos con el sesgo, sino con la misma gubia, para no tener una marca fea. Vamos haciendo y vamos comprobando. Ahí ya pasaría. Bien. Siguiente. Ya es 6 centímetros. Lo podemos hacer con la de desbastar otra vez. Se tira hasta el final, pero ahí tiene dos partes. ¿Vale? La parte, digamos, cónica es 6 centímetros. Y luego los otros 6 centímetros sería paralelo, no sería cónico. Para que ajuste el martillo, creo que debe ser. Aunque he visto diferentes modelos. Vamos a usar. Vamos a usar. Ahora marcamos 6 centímetros. Tengo aquí puesto 62 centímetros hasta el punto recto. Lo podemos hacer con el sesgo. Vamos a probar. 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 Creo que es mejor cortarlo y no tener esto moviéndose. Esto ya sea el final de pieza. Entonces voy a cortarlo. Vean esta sombra que sale. Eso es demasiado, demasiada flexión. Vamos a ponerlo así. Mejor ahora que aún tengo margen porque si ahora no lo centro bien, lo podría arreglar. A ver si aquí se quiere aguantar y lo hacemos. Bien. Vamos a probar. Ahora ya sí que va bien. Esto deja de ser la mitad de una pieza de 40 centímetros para ser el final de una de 16. ¿No? Ya tengo 5. Entonces se acaban las vibraciones. A lo menos en estos diámetros, claro. Un grosor. No lo pongo aquí, pero bueno. Son 2 cuadritos. He contado las medidas en pulgadas, pero parece que son 10, 10, algo. Yo haría entre 10 y 11 y el agujero pues quizás con una broca 12. Así ajustará bien, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner el 11 y luego ya quitaremos un poco. Tengo con esta llave de bicicleta, no sé si tengo un 11. Ahora quedaré mal porque no hay un 11. 12, 10, 14, 9, 13. Pues no, no hay 11. Haremos un 12 y luego quitaré un poco. Ok. Y el 12 ya es. O sea que... Aquí ya tengo. Aquí no. Había que medir 60 que fuesen iguales, ¿no? La curva que fluya, que sea suave, es difícil, pero bueno. Lo bueno con el formón que también ayuda. A ver si me fijan, aquí me pega un salto y es porque entré demasiado. Entonces, las herramientas también ayudan a que fluya la forma, que ese es el problema de los carburos. Una puntita no fluye. En cambio, herramientas con filos largos fluyen. Fluyen. Ya está. Bien, pues ya está. Le hago un poco la punta. Para separar el trozo de esfera del trozo de martillo. Vamos a limpiar primero e igualar. Se tienen que compartir con los 70 del martillo. De acuerdo, tenemos 70. Y tenemos 60. O sea que tenemos todo esto libre. ¿A quién se lo vamos a dar? Se lo vamos a dar a la esfera. ¿Vale? Porque nos interesa tener más espacio para trabajar mejor la esfera. Cambio el martillo. Es como más sencillo de hacer porque hasta el receso lo vamos a aprovechar. Para que sea uno de los dos cabezales del martillo. ¿Vale? Esto de aquí ya va a ser uno de los recesos que lo dejaremos a 45. Y así cabe. Bien. Entonces lo que hay que hacer es aquí 11. Que voy a hacer esto. Un milímetro más. Aquí haremos 45. Y eso será para la esfera. Entonces. Podríamos cortar por aquí. Pegados a la derecha. Y para cortar haremos todo lo que podamos de sesgo y luego el cuchillo finito. Recuerden lo que les dije cuando hice el vídeo. La parte corta en el lomo. No al revés. No hagan la parte fina aquí. La parte gorda es la que tiene que tener la punta de más resistencia. Si esto estuviese en la parte fina sería muy poco resistente. Al más se la ahogaría. En cambio aquí todo esto entra bien. No se ahoga. Para tener plantillas para las curvas he hecho una esfera de 60. Y así tengo la positiva. Y así tengo la positiva. Y el negativo. Al que es negativo. Le quito un trozo. No hace falta todo. Con tener un trozo de arco. Ya funciona. Vale. Ya tenemos el 45. Vamos a poner el 45. Si tienen medanas o enganos con B alta también se puede hacer. Lo que pasa es que ya me he acostumbrado mucho a hacerlo sin cambiar de herramienta. Que es un vicio. Y entonces hay que hacer. Normalmente los filetes son cortos. Pero si es un filete así de 11 milímetros pues vale la pena tener una herramienta más grande. Ya estamos con el cable. Aparte que incluso ven se puede inclinar cuando tiene estabilidad pues puedes hacerlo que yo no en mi caso. Pero podrías hacer las dos medidas en una. No me he hecho que es 45. O sea que esta es la de fuera. Bueno perdón la de dentro. Y ahora se trataría de que esa sea 40. Imaginarse la esfera por eso he hecho lo de la plantilla. Porque la verdad es que cuesta al imaginar una esfera de 60 milímetros aquí no es como cuando tienes el taco hacer una esfera aquí. Si no aquí imaginar una bola de 60 milímetros. Entonces no hay que estar muy acostumbrado para tener. Ojo con esto. Otro sería medir la profundidad y calcular. Otro sería medir la profundidad y calcular ¿no? Los más matemáticos, estilo vidariño pues es calcular el fondo que corresponde y entonces perforar el fondo. Y luego de ese fondo se acaban el radio hacia afuera ¿no? Pero bueno. A mi no me... Tengo más estilo alto y torno. Bueno, vieja escuela. Tantillica de cartón y... Ya estamos. Tantillica de cartón y... 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 y ya está Bien, ahora hacemos el cuerpo lo que podamos que sería, esto era al tope, estaba bien, o sea, esto es 45, 40 y ahora tenemos que hacer esta curva que es la misma de la esfera, es una curva para que luego la bola encaja en el martillo, que nos deja un diámetro de 20 en el centro, pasa que es irregular, no sé muy bien cómo se cuadra esto, uno es 5 milímetros más grande que el otro, supongo que será cuestión de practicar para sacarlo perfecto. Bueno. ¡Suscríbete! En el fondo también se puede utilizar la plantilla aquí, porque tenemos que ir a... Voy a darme un poco de margen, que no me gusta... Ya pasa... Ya tenemos una referencia... Entonces ahora hacemos la curva que va hacia allá... ¡Suscríbete! Esta parte ya está... Finiquitada... Le damos la vuelta... Entonces este era 40-45 y esa parte... Por eso lo he hecho el primero, porque se aguanta en esta garra... En cambio el otro es 35-40 y ya no se engancharía en la garra de 43... ¡Suscríbete! Más que 10... Y como hemos hecho antes con la... Es verano... O badaina en catalán... Una herramienta francesa... No confundir con la inglesa... ¡Suscríbete! 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 Tomamos de mano... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El bisel correcto y el ángulo que me dé una curvita de 60 y ya estaría. Por eso es importante utilizar bubias en torneado exterior. Ya sé que en la discusión esta no hay que ser fundamentalistas, pero los carburos y todo esto en exterior pues es como si ya la pico aquí. Ahora no se verá demasiado, pero haría un montón de piquitos y formas. Y en cambio el bisel es como un formón que va guiándome y me voy a dejar hacer una curva muy buena. No sé, es un gusto trabajar así al que le guste. O al que quiera resultados o no quiera estirar, pues bueno. ¿Cuál es el problema aquí? Que tenemos esa grieta. Les pasa esto muchas veces. Tienes una grieta. Si estás raspando, estás poniendo la herramienta así, entonces es fácil que se te enganche. ¿Vale? Habría que intentar en este trozo no presentar la herramienta en raspado, ¿no? Y por eso a veces explotan las cosas de los carburos. Porque todo el rato estás en raspado. Y ya es una grieta horizontal y se va toda la porra. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Y ya está. 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 A ver si no lo estropeamos. Y ya está. 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 Y ya está.